Fue la primera mujer cirujana en nuestro país, fue la primera mambiza de la historia Mi gente si hoy ven el vídeo un poco oscuro les pido disculpas encarecidamente porque para qué grabar en el día de hoy, ya saben primer aguacero de mayo, el día súper nublado yo no tengo luces, tengo un tal con iluminación natural, entonces si ven el vídeo un poquito oscuro les pido disculpas, hoy es un día muy especial y yo no podía dejar de pasar por alto esta gran celebración o este gran día Hola dulces, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy ya saben todos ustedes que es una fecha bastante esperada, una fecha que todos celebramos alrededor del mundo, pues hoy le decimos felicidades a aquella persona tan importante en nuestra vida que nos ha dado la luz a este maravilloso mundo que son nuestras queridas madres, así que antes de comenzar este vídeo primero que nada quiero darle muchas felicidades en este día tan especial para ellas que se lo merecen por ser madres, amigas, esposas, trabajadoras, todo lo que se pueda incluir en una madre ellas lo son, así que muchas felicidades a todas aquellas madres que estén viendo este vídeo y el vídeo de hoy es un poco interesante ya que ustedes seguro se preguntarán cuando yo les diga madres cubanas influyentes de toda la historia ustedes automáticamente se vendrá a la mente Celia Sánchez, María Grajales, Lidiado, Cerloromil Acosta pero en este vídeo van a conocer otras madres cubanas que no sólo influyeron en nuestro país sino en el mundo entero así que quédate en este vídeo que estoy seguro que muchas de estas no las conoces y antes de comenzar como siempre te pido que te suscribas allá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse para más contenido interesante no olvides darle like a este vídeo compartirlos con tus amigos que tengo que decirles que estoy muy feliz en este en este en este período de cuarentena saben porque me han ayudado mucho más apoyado mucho hasta los otros días tenemos 700 suscriptores y en un pestañazo casi estamos llegando a los 900 y por ahí están muy cerca los mil suscriptores así que mi gente gracias por el apoyo vamos a seguir creciendo en esta pequeña comunidad comenzamos con el vídeo entonces vamos a comenzar hablando de estas madres influyentes estas madres que marcaron un hito o que marcaron un antes y un después en nuestro país y también puede que en el mundo entero con la genial Enriqueta Faber que esta mujer era considerada ya un hito cuando el director Fernando Pérez la llevó a la pantalla grande con la película Insumisas pero ustedes se preguntarán por qué esta es una mujer trascendental a pesar de que no fuera cubana era suiza cabe resaltar llegó vestida de hombre con el título de cirujano en 1819 a nuestra querida provincia Santiago de Cuba luego se mudó a Baracoa siempre desde que llegó a nuestro país escondiendo su identidad femenina ojo escuchen esto y aquí es cuando yo le respondo a las preguntas que porque esta mujer es considerada trascendental porque Enrique que era como se le conocía comúnmente en aquel entonces fue la primer mujer cirujana en nuestro país soy suiz soy un médico suiz hace tiempo conocí a una niña como tú parece flojo pero tiene cojones estoy buscando a una pariente que hace años vino para más y se haga el inocente ahora sí voy a estar hablando de una cubana que en este caso fue negra esclava incluso esta manvisa Rosa Castellano fue aquella mujer que con sus manos sanadoras estuvo presente en las grandes contiendas del ejército libertador intentando salvar la vida de miles de personas tengo que contarles que una vez liberada de su sumisión o sea de la esclavitud a la cual estaba oprimida automáticamente se unió a las luchas por el ejército libertador con machete en mano fusil y al lado de los enfermos rosa o la valla mesa como comúnmente la conocían recibió por parte de máximo gómez los grados de capitana del ejército libertador en el año 1896 entre la muerte y yo he dirigido tu cuerpo que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada por otra parte aurelia del castillo y gonzález era una mujer de letras considerada una de las principales precursoras de los derechos de las féminas en el país además de escribir para importantes periódicos de la época como en el caso de el país la habana elegante y el figaro la cama guayana realizó un manifiesto feminista en el cual hablaba sobre el intelecto de las mujeres y de cómo pueden demostrar su libertad de argumentos frente a los hombres entre sus consejos están huir de la ociosidad leer buenos libros sin dejarse arrendar por lo que parezcan demasiado graves que son siempre los mejores y escoger buenas amistades y como dato curioso tengo que decirles que aurelia fue una de las fundadoras de la cadena nacional de artes y letras en la habana domitila garcía y coronado tiene el mérito de ser la primera mujer periodista en el país a raíz de su trabajo cotidiano como tipógrafo en una imprenta camagüeana de nacimiento porque si aparece el camagüey tenía mucho talento desde tiempos memorables fue la encargada de encaminar la fundación de la revista el céfiro y al mismo tiempo creó la academia de tipógrafos y encuadernadores única en su país en aquel entonces además de que fue la encargada de la imprenta de las primeras proclamas lanzadas por carlos manuel de céspedes para incitar al pueblo a la lucha armada valentía es la palabra específica para caracterizar a la próxima madre emilia de córdoba y rubio fue la primera manvisa de la historia en contra de la esclavitud y dispuesta a los azahares independentistas emilia es conocida por ser la benefactora de los negros de las féminas y obviamente de los pobres y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de obras públicas en la víbora tiene la primera estatua dedicada a una mujer en cuba y fue a emilia de córdoba y rubio la primera que ocupó un cargo público en la isla manvisa mecanógrafa taquígrafa y descrita como una joven esbelta y de ojos rasgados hay muy pocas fotos de ella y muchos desconocen cuáles fueron sus aportes la estatua es una obra de ettori salvatori y está hecha basada en el último retrato de la patriota tomado poco antes de morir en 1920 fue ubicada aquí en 1928 por otra parte laura maría de carvajal es considerada la primera mujer o la primera dama en graduarse de médico aquí en cuba esto sucedió justamente un 15 de julio de 1889 enfrentándose a la sociedad de aquella época y en contra de todas las críticas son las carreras de ciencias físicas matemáticas y medicinas en la universidad de la habana no trabajó ninguna mujer hasta el 2 de mayo de 1896 esa fue maría luisa laborde y perera quien comenzó en las funciones de administradora y empleada de secretaría de acuerdo a los archivos de la casa de los altos estudios tarde en el año 1889 maría ocupa el cargo de cuarta oficial de secretaría del instituto mi gente si yo ahora les digo primera mujer en manejar un dirigible que ustedes me dirían a ver a ver yo sólo les diría a ida da costa de alba hija de la gauda lado cubano ricardo a costa ésta recibía en eeuu pero no fue hasta que se mudara a francia cuando realizaba esta hazaña en el año 1903 tras una demostración del piloto alberto santos dumont la muchacha se quedó totalmente fascinada pidió instrucciones y clases respecto al manejo de estos dirigibles y logró un vuelo en solitario en el dirigible número 9 ahora vamos a estar hablando de una mujer o de una madre que fue muy famosa por su belleza todos aquí la conocían como la macorrina pero su nombre original es maría calvo no darse y es considerada la primera mujer en el territorio en manejar un automóvil y tener licencia de conducción culminamos esta lista con verta moral era considerada la primera mujer en cuba en manejar un avión de manera profesional luego de matricularse en el primer curso de la compañía de aviación curtis en el aeropuerto de rancho bolleros pero antes la habanera tuvo que imponerse a la negativa de sus padres frente a esto de manejar un avión como fémina bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido muy interesante al menos para mí investigarles y compartirles este vídeo fue muy gratificante conocer a todas esas madres cubanas que de cierta forma marcaron un antes y un después en la historia de cuba en la historia del mundo antes de despedirme quería hablarles de un canal que luego está recomendando en el día de hoy que es el canal de mi amiga maite ustedes se imaginan una cubana en austria bueno sobre eso trata el canal de mi amiga que te voy a estar dejando el link abajo en la descripción la cual a través de sus vídeos te documentan blogs sobre la vida en austria súper 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 interesante así que vea abajo corriendo y di que vienes de parte 2 te suscribas y vea todos sus vídeos muchos ustedes han estado bien activos en estos días de cuarentena en el canal pero tengo que recientemente resaltar todo el apoyo que he recibido de una suscriptora que ha estado bien activa en estos últimos días y me ha ayudado mucho que es dania dania te doy muchas gracias por todo este apoyo que me estás brindando y nada vamos a seguir creciendo juntos en esta genial plataforma en esta genial comunidad que está llegando a los mil suscriptores para llegar a esa meta lo único que tienes que hacer es suscribirte debajo con un sitio rojo que dice suscribirse si eres un nuevo suscriptor ya si eres un suscriptor viejo lo mismo de siempre dar like compartir con un amigo con un solo amigo con un solo amigo que tú compartas estamos creciendo mucho más esto ha sido todo por hoy recuerda que esto es 2 y nos vemos en un próximo vídeo chao 2 2 2 2 2